Hola, mi nombre es Diego Rojas y soy director de Zafa Ensamble de Percusiones. Es un gusto para nosotros poder compartir con toda la gente de Zapopan esta pieza que se llama Desastres en la Cocina, del compositor León de Marco. Esta pieza fue seleccionada con mención honorífica en el tercer concurso nacional para composición, para cuarteto de percusiones, que convocó Zafa el año pasado. Cada uno de mis compañeros la grabamos desde casa, utilizando artefactos de comida, de cocina o de limpieza. Es una obra muy divertida que seguro van a disfrutar mucho. Mandamos un afectuoso saludo a toda la gente de Zapopan y a la gente y a todo el personal de la Dirección de Cultura de Zapopan. Esperamos que lo disfruten. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Sapopan, ciudad de los niños!